Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira está comenzando una nueva etapa en su vida y tras dejar Barcelona y a Gerard Piquet atrás, parece que está viviendo su soltería a lo grande. La artista acudió el pasado fin de semana al Grand Prix de la Fórmula 1 de Miami y allí parece que llamó la atención de alguien inesperado, el actor Tom Cruise, que según algunas fuentes estaría extremadamente interesado en cortejarla. Algo que la cantante ha desmentido, pero quizás porque esa misma noche la de Barranquilla fue vista cenando con el piloto británico Lewis Hamilton. Una cita sin importancia, salvo porque apenas unos días después se han vuelto a encontrar de nuevo. En esta nueva cita Shakira y el piloto salieron a navegar con un grupo de amigos por Miami Beach. La artista llegó al embarcadero acompañada de su inseparable hermano Tonino y un grupo de amigos y juntos embarcaron junto a Hamilton, quien les estaba esperando con sus acompañantes. El grupo cargó la lancha con todo tipo de tablas y colchonetas para pasar un día en el mar. La de Barranquilla eligió un estilismo muy apropiado para un día navegando, con un top y falda con flecos estilo triquini, un traje de baño que sus seguidores reconocerán, pues ella misma lo diseñó y su amiga Bego confeccionó en el año 2020 en color lavanda, a conjunto con un blusón ligero del mismo color, unas gafas de sol y su característica melena rubia dorada. Hicieron el resto. Hamilton por su parte optó por un atuendo más discreto en colores neutros, eligiendo una camiseta negra, pantalones a cuadros de blanco y negro y una sencilla gorra blanca. Sus gafas de sol le ayudaron a pasar totalmente desapercibido. Si existe algo más que una simple amistad entre el artista y el piloto británico, solo ellos lo saben, pero por el momento parece que Shakira está exclusivamente centrada en dos cosas. Su familia. Recordemos que su padre William M. Barak está a la espera de la cirugía, que le ayudará a mejorar su delicado estado de salud. Y su carrera, ya que justo ahora lanzará un nuevo tema, acróstico, que se convertirá en un éxito seguro. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!